Estás escuchando Radio Cultura Soledad. Para las personas que presenten malestares, se les aconseja el uso de mascarillas y pañuelos para cubrirse la nariz y la boca cuando se tose o estornuda. Y además, mantener una estricta higiene personal. Evita lugares en donde exista concentración o asistencia masiva de personas. Y en caso de presentar los síntomas, llama al Comité Estatal para la Seguridad en Salud. 800-123-8888. Soledad nos une. Muy buenos días, tengan todos ustedes. 10 de la mañana con 2 minutos. Su servidor Roberto Posadas le da la más cordial bienvenida a este segmento de leyendas soledenses. Estamos relatándoles desde hace ya 18 días. Diariamente una de estas leyendas contenidas en el libro del mismo nombre del segmento. El día de hoy vamos a relatarles el número 19 que se titula Los Túneles de Soledad y otros secretos. Les recuerdo que esta es una publicación del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez. Una investigación y recopilación de las leyendas por parte de nuestro cronista municipal, el arquitecto Amado Juan Sánchez Cabrera. Así que sin más preámbulo vamos a comenzar con el relato de los túneles de soledad y otro secreto. Mucho se ha hablado sobre la existencia de túneles tanto en Soledad como en la ciudad de San Luis Potosí. Y tal parece que cuando se habla sobre el tema, todos prefieren darle la vuelta y no se concluye nada. Se tiene la costumbre de que cuando se trata de un tema de esta materia, ya sea un hecho histórico, leyenda o cosas sobrenaturales, ante el desconocimiento de las personas se prefiere dejar esto en suspenso. Hay autores como Mariano Aguilar que los describe a detalles e incluso publicó un plano donde se ubica, a lo largo y ancho del centro histórico de la ciudad de San Luis. También hay grupos de investigadores y de asociaciones civiles que sostienen su existencia. En contraparte, algunos historiadores han escrito sobre esto, pero solo para desmentirlos, al igual que la iglesia. Pero fuera de toda discusión, hay que definir primeramente cuál es el criterio de llamarles túneles. La definición más clara establece que un túnel es un espacio u obra subterránea que sirve de paso a las personas entre dos o más lugares. Puede ser utilizado como camino de personas, pero también para el uso de transportación de materiales o como paso de ciertas obras de infraestructura. Y pueden ser tanto artificiales como naturales. Viendo así, son bastantes los túneles que hay dentro de San Luis Potosí como en Soledad. Estos fueron construidos o acondicionados para el uso de personas o de vehículos, pero también se utilizaron comunicaciones entre socavones, pozos de agua, huecos de cimentaciones, acueductos y hasta veneros naturales, similar a la ciudad de Charca, San Luis Potosí. Fuera de esto, se tiene la creencia de que si alguna persona perfora o abre uno de estos lugares dejándolo al descubierto, ella o su familia sufrirá una serie de contrariedades. En Soledad, han trascendido algunas experiencias de gente que han perforado los pisos de las construcciones antiguas sobre todo, o bien sus anchos muros encontrando pasadizos, túneles y nichos ocultos. En algunos casos se han descubierto dinero y cajas con objetos antiguos de cierto valor, pero si no han muerto en el momento, a partir de entonces han sufrido curiosas enfermedades, trastornos mentales o raros accidentes que les han quitado la vida. Algunos testigos mencionan que esto se ha dado en lugares de la actual calle Magdaleno Cedillo de Soledad, rumbo al Panteón y en casas antiguas de las calles Corregidora, Zaragoza, Aldama, Hidalgo y en las cercanías de la plaza principal. Uno de los casos más sonados entre los habitantes, trata de una familia que rentó una casa antigua ubicada sobre la calle de la tercera cuadra de Zaragoza. Sucedió que cuando la señora de la casa clavó una alcayata para fijar la cuna de uno de sus hijos, se abrió tremendo boquete en la pared de donde cayeron muchas monedas de oro que estaban envueltas en un costal. El ruido fue escuchado por los ocupantes de las casas vecinas. Al poco rato, los testigos vieron salir al esposo a comprar una bolsa de Ixtle a una tienda cercana, de esas que estaban ubicadas en la esquina con Tomás Estevez, y que aún se conservan sus vestigios. Regresó nuevamente y después de cierto tiempo salieron los dos adultos junto con su pequeño hijo con las bolsas cargando con mucho trabajo. Y se retiraron. Dicen que después los vieron hablando con el dueño de una tienda y enseguida se retiraron en un carro de sitio. Al saber de esto, los propietarios fueron a ver qué había sucedido encontrando el agujero en la pared y las pocas pertenencias de los inquilinos que ya no volvieron a ver. Esto sucedió poco después del año de 1960. También se menciona de muchos otros casos como este. La mayor parte se han llevado a cabo en los pisos de las casas, donde han quedado al descubierto los túneles. Después les han sucedido cosas curiosas a los dueños y han optado por taparlas. Más bien, este es el motivo principal por el que las personas han preferido dejarlos como algo pendiente de explorar y fingir que no existen. Bueno amigos, este fue el relato número 19 contenido en el libro Leyendas Soledenses y que se denominó Los Túneles de Soledad y Otros Secretos. Esperamos que haya sido de su agrado y los invitamos para que nos acompañe el día de mañana a las 10 horas por esta su estación Radio Cultura Soledad para terminar con el relato de las leyendas de este libro Leyendas Soledenses. Toca el turno al número 20 y último relato que se denomina La Joya Onda Centro de Energía. Así que los invitamos también a que guarde todas las precauciones y medidas sanitarias en esta jornada de sana distancia y aislamiento para que la contingencia sanitaria sea lo más breve posible y podamos volver a nuestras actividades cotidianas. Su servidor Roberto Posadas les agradece el favor de su atención y nos escuchamos el día de mañana aquí en su segmento Leyendas Soledenses.